Muy buenas y bienvenidos a Coster Space y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy, como habéis podido comprobar porque lo estáis viendo y por el título, hoy viene un vídeo un tanto especial y es que como muchos sabéis el Parque de Atracciones de Madrid ya ha finalizado su temporada 2020-2021 así como la temporada 2020 de Navidad y vosotros os preguntaréis entonces si está cerrado, ¿por qué vienes hasta el Parque de Atracciones de Madrid? Pues la respuesta es que muchos sabréis, ha venido una nevada llamada Filomena y nos ha dejado aquí en Madrid, una nevada histórica que en Madrid no suele nevar nunca, es muy extraño. La última nevada fue como en 2009 o 2010 o por allí más o menos. Estamos en enero de 2021, ha vuelto a nevar pero esta vez mucho más fuerte y que quede claro cuando las situaciones que ya lo son me lo han permitido venir aquí al Parque de Atracciones con seguridad pues me he podido acercar para ver y disfrutar de la nieve y del Parque de Atracciones de Madrid nevado. Vuelvo a repetir que he venido cuando se puede, estoy andando por unos pequeños viales que las labores de emergencia de aquí de la Comunidad de Madrid ya han hecho unos pequeños caminitos por los cuales se pueden andar muy bien, así que una vez dicho todo esto ahora sí vamos a empezar con el vídeo del Parque de Atracciones de Madrid nevado. ¡Suscríbete al canal! Pues empezamos nuestro tour por llamarlo de alguna manera por el Parque de Atracciones de Madrid pues por lo que hemos hecho la intro por aquí por lo que viene siendo la entrada del Parque de Atracciones de Madrid que como veis por aquí abajo imagino que no sé si podréis verlo ya se ve algo de suelo como os he dicho antes en la introducción ya están despejando la nieve por lo cual he podido venir y se puede disfrutar del Parque de Atracciones de Madrid con seguridad la línea 10 de metro en Batán también se puede parar, está la línea 10, está la estación de Batán bastante limpia y pues la verdad es que me voy a girar para que lo podáis ver está todo, 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 todo por aquí nevado y algunos os preguntaréis si es que aquí fuera en la entrada del Parque de Atracciones de Madrid pues vemos que sí se puede andar con facilidad pero ¿y dentro del Parque de Atracciones de Madrid? pues bien me he podido acercar hasta allí en el interior del Parque de Atracciones de Madrid todavía no se han hecho ningún tipo de labor de limpiar, de quitar la nieve no sé si esperarán a que se derrita por sí sola o más adelante la quitarán el propio Parque de Atracciones de Madrid pero la verdad es que por ahora que no lo quiten porque dejan una estampa bastante preciosa que vamos a ver no sé si será que se derrita por sí sola o más adelante bueno pues ahora nos hemos acercado un poquito más y como podéis comprobar lo que os he dicho antes está totalmente el suelo liso por allí al fondo se pueden contemplar unas pisadas que serán del segurata o de algún personal del parque allí no sé si lo veréis voy a hacer un pequeño un poquito de zoom allí también está el reino que viene del parque italiano miravilandia y por allí el árbol con lo que viene siendo start flyer y como podéis comprobar está todo 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 blanquito y liso y la verdad es que está muy bonito bueno ya hemos terminado un poco de repasar lo que viene siendo la entrada principal del parque atracciones de madrid pero esto que os voy a enseñar ahora mismo no tiene mucho que ver con lo que viene siendo el parque atracciones de madrid nevado pero puede que muchos de vosotros que soy que sé que muchos de vosotros sois bonistas y veis mis vídeos por aquí os voy a enseñar un cartel que han puesto en la entrada y es una información sobre el bono parque si como puedes comprobar pone que la gestión de bono parque continuará en el zoo de miércoles a domingo de 11 de la mañana a 5 de la tarde y faunia excepto bono oro empresa los sábados y domingos de 11 a 5 de la tarde y también podéis si no podéis venir o no os apetece venir hasta el zoo o a faunia podéis también hacerlo contactar con bono parques a través de su correo electrónico no os apetece no os apetece bueno pues ahora me encuentro en otra zona que pertenece al parque atracciones madrid pero que no es el propio parque así que voy a generar un poco la cámara para ver si lo reconoceis imagino que sí porque si era yo haré agido la cámara para allá aquí podéis contemplar la big splash del parque atracciones de madrid este de aquí y el de allí al fondo es lo que viene siendo el segundo parque y el parque secundario del parque atracciones de madrid que como podéis comprobar ahora ni parque ni nada está todo lleno de nieve ahora estamos en una zona en la cual vemos la parte negativa que ha tenido esta nevada de filomena y es que si la parte bonita es que podemos ver tanto las ciudades como en mi caso que estoy aquí visitando el parque atracciones de madrid pues lo podemos ver nevado y está muy bonito pero imagino que estaréis viendo ya por aquí un spoiler de lo que toca hablar y es que el parque atracciones de madrid como sabéis se encuentra en la casa de campo y en la casa de campo que es lo que más hay son árboles y los árboles son los que más han sufrido esta nevada de filomena porque por lo menos yo creo que en madrid la mitad de los árboles se han caído y aquí en casa campo como podéis comprobar voy a girar por aquí por aquí por aquí podéis que está podéis ver podéis ver que tenemos varios árboles caídos pero aún así hay un pequeño camino entre los árboles que hace que caminar por aquí sea seguro es seguro pero da un poquito de pena ver tanto árbol caído ya llegamos a la última parte de nuestro recorrido por el parque atracciones de madrid nevado y es la entrada de batam aquí también nos seguimos encontrando nieve y pues la diferencia es que si nos acercamos pues podemos ver también se podemos seguir viendo star flyer pero también podemos ver un pequeño árbol de navidad con un reno y un papá de noel que servía como un poco de foto spot cuando se estaba abierto el parque atracciones de madrid de la temporada de navidad y y y y y y y y bueno chicos pues hasta aquí este vídeo enseñándose como está el parque atracciones de madrid tras la nevada de filomena la verdad es que ha quedado una estampa bastante bonita tenemos puntos negativos como los árboles pero las vistas son increíbles y que si te ha gustado el vídeo no olvidéis de dar like compartir este vídeo y el canal con vuestros amigos pero lo más importante es que no se ha quedado en el parque atracciones de madrid nevada de filomena y la más importante de todo es que si aún no lo habéis hecho que os suscribáis aquí abajo al canal y que activa y la campanita para no perder ninguno de mis vídeos y ahora sí una vez dicho todo esto nos vemos en el próximo vídeo adiós y y